Bienvenidos al Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía Colombiana, un proceso en el que un conjunto de instituciones establece acuerdos con objetivos comunes alrededor de la gestión de la información ambiental de la región. El Instituto Sinchi realiza el seguimiento del estado de los recursos naturales, especialmente en lo referente a su extinción, contaminación y degradación. Este monitoreo tiene como fin la producción anual de un balance sobre el estado de los ecosistemas y el ambiente en la región amazónica colombiana. Dentro de este seguimiento se efectúa el monitoreo de las cicatrices de quema, que son las huellas que deja un incendio o quema presentada sobre una porción del territorio. En la mayoría de los casos han transformado las coberturas presentes, dejando el suelo desnudo. Consultar esta información es muy fácil. Por su explorador preferido, ingrese a la plataforma del CIATAC. Allí encontrará una serie de menús o pestañas. Iríjase a la que dice Temáticas. Haga clic y se desplegará otro menú con tres opciones. Ingrese a la que dice Monitoreo Ambiental. Aquí nuevamente se desplegará otro menú con varias opciones. Ingrese a la que dice Cicatrices de quema. Una vez dentro encontrará un menú donde podrá acceder a seis botones. Metodología, Datos estadísticos, Mapas, Reportes, Geoportal, Datos abiertos. En el botón de Metodología puede encontrar de manera detallada y clara cómo se calcula y se realiza el proceso que se basa en el procesamiento e interpretación de las imágenes de satélite. Al ingresar en los datos estadísticos, el usuario puede acceder y seleccionar la información entre nueve filtros o tipos de consulta para conocer de manera detallada el estado de las cicatrices de quema. En el botón de Mapas puede conocer la localización geográfica de las cicatrices de quema. Aquí encuentra tres opciones de selección, por tipo de cobertura, por departamento o por periodo, donde automáticamente aparece el más actualizado. En el mapa podemos ver unos recuadros que corresponden a las imágenes satelitales que se utilizan para generar la información. En el botón de Reportes se encuentra la información mensual de las cicatrices de quema y otros siete reportes que puede revisar en línea o descargar en PDF o en Excel. Al hacer clic en el botón de Geoportal puede encontrar la información geográfica por capas sobre las coberturas de la tierra en la región. Por último, al entrar en el botón de Datos Abiertos podrá descargar la información histórica de puntos de calor desde el año 2000 hasta la fecha y también podrá descargar los reportes mensuales de cicatrices de quema en la Amazonia colombiana. Acceder a la información del Sistema de Información Ambiental Territorial de la Amazonía colombiana, CIATAC, es muy sencillo y es para todos.